Sí, hola Sole, bueno mañana tenemos la presentación del coro de ATE, estamos muy orgullosos de ATE Cultura, este espacio que se formó este año, y bueno, mañana con muchísima emoción presentamos nuestro coro. Bueno, Caro, profe de este coro, bueno, ¿quiénes son, cuántos son los integrantes? Bien, este coro, como decía ahí Jessy, que recién está arrancando, sumamos un número de 18, conmigo incluida, así que bueno, muy feliz por ese grupo hermoso que se ha formado, ahora, hace muy poquito, llevamos cuatro meses de ensayo. Qué lindo, bueno, ¿cómo va a ser la propuesta de mañana? ¿Quién puede ir a escucharlos? Bien, la propuesta de mañana va a ser ahí en Atahualpa, vamos a estar desde las 20 y 30 horas, puede ir cualquiera que quiera ir a vernos, y la idea es que el que se quiera quedar a comer, también se pueda quedar a comer, compartir ahí, y bueno, eso, vamos a hacer tres coros. Viene el coro municipal de Villas Cazubi, que se formó también el año pasado, el grupo Caillamanta, que es un grupo vocal de acá de Río Tercero, y bueno, el debut del coro ATE, Cántate. Bueno, ¿la gente se puede sumar al coro o es solo para afiliados? No, en realidad está abierto a todo el que quiera ser parte, de hecho, tenemos parte de los integrantes que son afiliados, y hay otro grupo que no son afiliados, pero que también están en el grupo. ¿Qué canciones fueron, bueno, armando, buscando, aprendiendo? Bien, empezamos con un enganchado de carnavalitos ahí para probar, para ir probando las voces, ir buscando el sonido del coro, y después, bueno, arrancamos con una canción ya a tres voces, un poquito más complicada, con desafíos, que se llama De Aquellos Cerros Bengos, de Atahualpa Yupanqui. Y nuestro tercer tema es Cactus de Cerati, ahí un poquito más actual. Bueno, Jessy, ¿otras actividades también que han sucedido y que van a suceder? Sí, ayer tuvimos un hermoso encuentro de biodanza. Déjame recordarte que desde ATE Cultura tenemos varias propuestas, como es biodanza una, y ayer tuvimos un hermoso encuentro con la gente de Alma Fuerte y San Agustín. Bueno, hermoso generar estos espacios. Tenemos mañana el coro. Déjame aclarar algo con respecto al coro mañana. La entrada es, pedimos una colaboración para nuestros merenderos y copitas de leche, así que todo el que vaya puede colaborar con eso, con té, azúcar, mate cocido, todo ese tipo de cosas. Bueno, y después contarte que el 14 de julio el taller de Folclore viaja a Jujuy a representarnos, otro gran taller que tenemos con montones de personas hermosas que danzan todas las semanas. Y bueno, se van a sumar nuevas propuestas ahora después de julio. Bien, bueno, la gente puede estar atenta a las redes sociales, ¿en qué otro lugar se puede informar? Sí, en las redes sociales, si no llegándose a Cagate. Bueno, está publicado todo por todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias!